Música Representante en la zona Jollería y Relojería Avellaneda Calle 9, número 511, teléfono 480-253 ¿Quién es? ¿Pela? ¿Quién es Pela? ¿Qué apellido es ese? Eh... Delite Dame los nombres de los jugadores Ya te voy Acá está donde fue el mono, blu ¡Eh! ¡Javi! ¡Javi! ¡Eh! ¡Abrí! 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 Sergio ¡Abrí! ¡Bien, Betti! ¡Abrí! ¡Bien! ¡Abrí! ¡Bravo! ¡Bien, Runy! Justo, justo apagué la cámara ¡Sale! 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 ¡Oh, boludo! ¡Sale! ¡Sale! ¡Te equivocaste pero bien! ¡Llegale, Colo! ¡Bien, Lamiro! ¡Bien, bien! ¡Fale, Colo! ¡Bien! 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 Vamos a ir a jugar acá ¿eh? No les puedo vistar todo el tiempo ¡Colo! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Hale, calma! 7-1 ¡Ah! ¡Panó! ¡Ay, Dios, todo! ¡Ay, Dios, todo! ¡Muchito, mira! ¡Muchito! ¡Pero, yo te no sé la vuelta! ¡No escucho al área! ¡No, no, no, no! ¡Estos poos! ¡Quieres, en medio! ¡No hay, Taco! ¡Suscríbete!